La Red Museos de Sonzón está cumpliendo 10 años de haberse conformado. Es por eso que una diversa programación se está llevando a cabo en el municipio. Precisamente este es el recomendado de hoy en nuestra merienda. Inicialmente la conformación de Red de Museos surgió con el fin de fortalecer cada uno de los espacios que narran la cultura e historia de Sonzón, aspectos que se han logrado ya que los museos hoy son más. Con la Red de Museos de Sonzón presentamos un proyecto al Ministerio de Culturas para celebrar la noche de los museos. Solo que este proyecto no era una sola noche, sino que era una semana de celebración en los diferentes espacios museales que tiene el municipio, no solamente con actividades de todo tipo, sino artísticas, culturales, académicas, talleres, charlas, conferencias. Este se presenta al Ministerio de Cultura, nosotros nos ganamos esa beca y pues estamos ejecutándolo precisamente en este mes, en el Mes del Patrimonio, que se cumple los 10 años de la Red de Museos. Las actividades y celebraciones iniciaron el pasado 20 de septiembre con la socialización del archivo visual de Teleitaré. El 21 hubo una charla sobre el maíz y el 22 una actividad sobre cocinas de maíz. A partir de mañana van a haber diferentes actividades, vamos a tener una velada cultural en la Ciudad de la Educativa del Lago a partir de las 7 de la noche. El próximo martes también vamos a tener otras actividades relacionadas con este tema. Vamos a tener un taller de juegos tradicionales en el Museo Casa de los Abuelos. También vamos a tener una obra de teatro llamada Las Parteras. Esto va a ser también el mismo martes 24 a las 7 de la noche en el Teatro Itaré. El miércoles no vamos a tener actividades, continuamos el día jueves 26 de septiembre con una charla sobre la importancia del patrimonio arqueológico. Esta va a ser una charla dictada por el compañero Luis López Bonilla, Luis Guillermo López Bonilla. La entrada a cada uno de los eventos es de carácter libre, es decir, que no tiene costo. Y las guianzas a los museos se realizarán con estudiantes de las instituciones educativas. El jueves también vamos a tener una obra de teatro muy especial en el Teatro Itaré a las 7 de la noche con un grupo invitado del municipio de Guatapé. El viernes también, 27, vamos a tener una charla especial sobre la celebración de los 10 años de la Red Museos de Sonzón. Esta charla se va a realizar en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. El mismo viernes, el viernes tenemos una programación nutrida, vamos a tener también un concierto de música andina con la agrupación Montaña Azul en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Y en la Honda también vamos a tener una actividad a las 8 de la noche, artística, también un evento musical con un grupo invitado del municipio de La Unión. El sábado también vamos a tener una actividad en el parque que se va a llamar Museos al Parque. Entonces va a haber una gama de actividades bastante nutrida para niños, jóvenes, adultos, para toda la comunidad. La invitación es muy especial para que todos se vinculen a participar. Damos hoy por terminada la emisión central de Sonzón TV Noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos también a que nos vean en nuestras próximas emisiones, el miércoles a las 6.30 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Sonzón TV Noticias, más cerca de la comunidad.